Mi amor no es robótico, mi amor no es robótico, mi amor es de alma, carne y hueso, mi amor es fantástico, mi sentimiento es hermoso, a un regalo versos y flores, invito a ver el paisaje, mi amor es amor de amores, nunca utilizo el chantaje, amo de verdad, verdad, no hablo por hablar, hablo con mucha claridad, pa' que nadie pueda dudar, te amo siete días a la semana, los treinta días del mes, del año las cuarenta y ocho semanas, ojalá que tú siempre me ames, en invierno y en verano, en otoño y en primavera, en el cielo o el infierno, y que siempre estés a mi vera, Poema Mi amor no es robótico, autor Pedro Moreno Mora, San Juan de Pasto, 26 de febrero de 2019